La actividad artesanal es el principal sustento de nuestras familias, pero lamentablemente este sector está en una grave crisis que si no atendemos habrá desempleo. En el marco de la apertura de la 48 Feria Nacional del Cobre, artesanos expusieron al gobernador Jesús Reina la creciente problemática. Al acudir al mandatario michoacano a inaugurar este evento, autoridades del municipio le pidieron ayuda para rescatar la artesanal tradición de los cobreros de Santa Clara. Solicitamos elaborar un programa de exportación de artesanías que fomente y reactive la actividad artesanal, abrir nuevos canales de comercialización y resolver los trámites necesarios para exportar a Europa, países de América y Asia. Los artesanos hablaron claro de la situación que afecta al sector. Señor gobernador, públicamente me permite hacerle un llamado para que genere mejores condiciones de vida para los artesanos del pobre y sus familias, con créditos para fortalecer los talleres artesanales, creando estrategias de comercialización de las piezas con insumos como el pobre. Ante cientos de habitantes, la mayoría de artesanos, el gobernador Jesús Reina se comprometió a apoyar la preservación de esta actividad. Hacer el mayor de los esfuerzos, porque el turismo es sin duda la actividad que más pronto, más rápidamente y de mejor manera contribuye a rescatar la economía de cualquier pueblo y de cualquier ciudad. Los artesanos pidieron impulsar el ecoturismo y turismo de aventura, fortalecer los pueblos mágicos y asignar recursos y programas a la ruta turística purépecha que integran Sintzunzan, Pátzcuaro y Santa Clara del Cobre. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.